bienvenido a un nuevo canal amigos chicos y chicos bienvenido a un nuevo gameplay estamos con operation bailor este juego fue lanzado el 19 de octubre hace poquito nada más así que vamos a darle una probadita vamos a jugar un poquitito tipo multijugador parecido mucho a battlefield que es el juego que más juego casi y bueno forma 2d mirada desde arriba en squad y vamos a probar a ver qué tal por ejemplo podemos entrar ya en play now que tenemos varias o sea tenemos el frontline que es para jugar multijugador y capturar las las zonas que captura más zonas gana la partida luego está en un lugar donde podemos practicar y el tutorial que lo vamos a hacer ahora aquí podemos cambiar la región que como ven tienen estas estas regiones yo voy a jugar en esta que la que menos tiene 161 ms falta un servidor para américa del sur otra cosa es que no tenemos en español el juego no sé si más adelante lo pondrán así que vamos a esperar eso tenemos el setting tengo varias cosas para cambiar así que ustedes pueden pasar luego si es que le gusta el juego lo voy a dejar el línea y abajito para que lo puedan comprar ya que no está gratis bueno esto a mi nivel aquí podemos invitar a los amigos notificaciones y algunas noticias que van saliendo vamos a probar gente el juego vamos a en una partidita primero vamos a probar el tutorial para ir mostrando un poquitito ahí tenemos el hut los controles los botones no se juegue jugar con mando que yo sepa hasta ahora bueno a ver si entendemos lo que nos está mostrando este tutorial te enseñará los controles básicos las mecánicas y más ok movimientos los famosos bueno hay múltiples formas hay varias formas de cambiar la rotación de la cámara puede ser con q o con e también puede mantener el botón central del mouse y girar no puede disparar mientras corre con lo que es un juego a ver a ver agachando agachando nos reducimos lo que el rico y le se van a dar cuenta cuando estoy disparando de repente va a cualquier lado al tiro y ahora echando eso es lo que nos explico bueno con el control podemos agacharnos bueno se puede pueden cambiar a ustedes como quieran con el shift corremos una vez shift y soltamos y corre apretamos nuevamente una vez y va más despacito bueno que quienes dice ahora puede saltar obstáculos con espacio muy bien listo tenemos unas cuantas unos cuantos objetivos bueno agachándolo reduce más el recoil ok vamos a pegar entonces a ver si lo puedo acertar ahí está bueno hay no hay muchas formas de conseguir munición a través del logi o m r a r a p o podemos agarrar del fob o por la clase de support que por ahí nos tiran municiones bueno puede revivir a cualquiera con una jeringa la clase médico tiene más jeringas que otras clases la clase médico puede curar a compañeros hasta llenar su energía creo de su vida su salud a ver presión a 4 4 esto es una forma de jeringa se dan cuenta bueno y que podemos hacer que nos dice poner a que no marcan verde para curar ya y mantenemos el botón vamos a agacharnos estar más cerca y ese cura nuestro compañero bueno aquí la parte importante del juego también es la comunicación con tus compañeros que yo en mi caso ahora voy a jugar sin comunicación porque estoy grabando el vídeo para youtube pero puedes estar hablando con tus compañeros para ver por dónde ir por dónde hacer las de las tácticas y como ven tienen tres partes que es el local team en la la ve que la squad y la ve larga que es el commander voice chat así que ustedes siguen luego cuando jueguen si quieren comunicarse con otra gente por eso es mucho mejor por ejemplo jugar con amigos hacer una squad que es más divertido siempre una mala ok que acá no podemos tocar ni un botón sólo nos está contando y nos dice que hay siete clases de unidad por la líder de squad el rifleman medic support engineer demolition snapper cada uno tiene su función a lo igual que es en bate como les dije a ver la mejor forma de destruir un vehículo son con minas esto es la gente que usan la clase de demolición o rpg puedes dañar los vehículos con tus armas pero tomará más tiempo con muchos soldados más el vehículo será destruido más rápido bueno destruir de vehículo can be clear los vehículos destruidos pueden ser quitados con una pala la cosa es que tenemos que mantener más objetivos que el enemigo cuanto más objetivos mantienen más rápido perderán tickets o puntos los enemigos y el primer equipo que llega a cero es el que pierde la partida le estoy explicando un momento mismo esto es para ver los botones apretamos la h que aquí no muestra por ejemplo nosotros somos nada bueno apretamos las h y nos sale todo lo que el hud y los botones que podemos lo que tenemos para usar para movernos saltar y todas esas cositas bien cerramos nuevamente a ver nos dice para que entremos al set y eliminar un poco todos los botones y demás cosas las opciones para poder ver para ir cambiando y terminamos vámonos vámonos no se me abrió aquí la squad líder este cuando somos líderes esto es lo que nos va a enseñar que me dice primero hay que crear una estación de fob la estación de fob nos da que podemos conseguir ahí municiones parte de construcción ok presionar t mantener la t aquí está el fob radio por donde podemos pedir cositas o ir guardando para poder usar luego bueno lo construimos ahora acércate ahora que está puesto necesita transferir las municiones y cosas y parte de construcciones desde el camión logis de logis track bueno este nuestro camión de logística y hay que pasar del camión a esto esto me dice no sé si son para curar que tenemos tres mil material de construcción de más dos quinientos municiones setecientos cincuenta y luego son soldados creo que los de abajo ni idea charly siete me dice arriba a la derecha bueno qué nos dice ir al camión vamos al camión y la cámara con la efe mantener la efe tenemos que cargarnos con estas cosas para poder llevar a al fob a ver si me recuerdo cómo era bueno aquí se dan cuenta cuando le estoy dando clic allá arriba me está marcando cincuenta munición ok vamos cargando setecientos cincuenta ahora la parte de construcción vamos cargando esto ahí está dos quinientos bueno ahora lo que nos está diciendo es que vayamos al fob por ejemplo estoy leyendo un poquito bueno voy a llamar aquí la efe y nos dice que recarguemos de munición nuestro rifle para eso vamos a lo que es el rifle aquí la munición y nos vamos a recargar por ejemplo a un munición refil ahí está cargamos a full muy bien bien es el trabajo más importante de un líder esto si sos líder hay que ser rápido con esto ahora podemos construir un bunker o hub es una estructura puedes respawnear aquí ah bueno vamos a ver es este vamos a poner por aquí por ejemplo a ver ahí que nos dice ahora equipate con la pala botón 3 y tengo que acercarme a esto y mantener el botón izquierdo a ver si baja nuestro punto allá a la derecha de los materiales de construcción que tenemos mil siete cincuenta ya le digo ya le digo el líder del squad tiene que ser rapidísimo haciendo todas estas cosas por eso hay que tiene que haber mucha comunicación ahora vamos a ver nuestra partida que tal nos sale porque realmente va a ser mi primera partida y si morimos morimos a ver ahí está bueno no me quitó puntos tampoco al comenzar me quitó no visto bueno el lugar de espado está completado cuando vamos a respawnear podemos elegir los lugares la base o la zona capturadas muy bien ok ya está terminamos terminamos el tuto creo que bueno esta es la zona donde podemos practicar tiros ahí agarré la pistola bueno recuerden que la pistola es que tiene munición full bueno era F rifleman acá puedes elegir tu clase yo creo que voy a elegir la de médico a ver si se me da la de médico y aquí abajo con marca en nuestra posición o sea nuestra nuestros cargadores que tenemos todavía ojo con eso hay que ir mirando a ver ahí puedo recargar pero me equivoco los botones puedo recargar mi rifleman ahí tengo varios cargadores hay que ir controlando eso porque si nos quedamos sin sin munición nos vamos a la china bueno creo que yo terminé de aquí vamos a ver si podemos jugar una partidita si encontramos una partida entramos para mirar un poquito como es ok vamos a la play now y a la guerra gente vamos a darle esto a frontline bueno buscando servidores estamos en cola eh así que va a tardar un poquitito creo ojalá que no necesitará mucho corto el video y cuando empezamos le doy nuevamente bueno por ahora no estoy encontrando nada eh no sé si es que porque es muy temprano ya que estoy grabando ahora son las 8 y 28 y 29 casi 8 y media de la mañana y allá por la región de Estados Unidos creo que es más temprano todavía y no voy a entrar en la región de Asia porque tengo un pin de 300 y algo 400 bueno además si tenemos suerte si encontramos partida cuestión de esperar seguimos buscando 125 segundos no encontramos nada que lástima eh quería mirar un poquito ya que iba a ser mi primera vez aquí probando online en la guerra pero no encuentra partida eh como les digo estas otras regiones bueno tengo todas en realidad uy si me meten este yo creo que debería y eso que está todas las regiones imagínense si quitó no encuentra nada y dejaría solamente la de Estados Unidos la zona este voy a tener menos pin claro 160 refresh entró en partida uy no sé en cual región me metió eh ahora vamos a darnos cuenta cuando nos metan tiros más rápido que que los nuestros ok ok a ver a ver a ver estamos elegimos equipo united militia cero pero no hay nadie aquí ok a ver voy a elegir este este panel puede ver todo las cuadras que se ha creado por tu equipo ok next para unirme luego elijo la clase eh ok ok en lugar de para el spawn y finalizar con deploy bueno crear no sé porque no está nadie bueno se va a llamar soul squad si tenemos suerte si hay gente ok vamos a esperar si se une gente porque no veo nada no hay gente y eso que entro como líder de squad eh que no entiendo nada todavía como decir eh bueno realmente está el tutorial pero es mucho más difícil shawbell es que no hay nadie gente no está nadie jugando creo que fue un mal momento para hacer el gameplay pero más adelante voy a tratar de traer otro si es que no 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 si es que no entra nada eh bueno ah que puedo ser médico y dejar el líder de squad para alguien aquí elegir bueno ya veo que nadie va a querer ser líder de squad bueno voy a entrar a ver que pasa uno uno toc 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 médico podemos respawner solamente aquí porque nos agarramos la otra voy a ir por la A por ejemplo deploy orden de captura de captura construir bases control del mapa bueno no te podemos quitar ya gracias bueno tenemos camioncito eh como manejamos el camioncito es la cosa el juego empieza en 90 segundos como me subo el camión ah ya 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 entendí vámonos como se mueve bueno solamente 70 segundos para que comience pero esto va a tardar muchísimo creo yo verdad vamos a ir con este ey ahí entró alguien estos son bots wow se va muchísimo creo que son botes oye 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 ojo que nosotros podemos atropellar al enemigo eh a ver si quieren servir o no no sé si girar la cámara porque luego me pierdo mira ah que son todos botes esto hay ahí parado hay ahí parado el ping dios el ping este va a ser un problema si no tenemos un servidor aquí en américa va a ser un verdadero problema pum bueno me bajo ojo quiero ir a pata vámonos con los compañeros voy a ir la cámara esto que se mueve mucho la cámara me molesta estoy corriendo ahorita vamos agarrando a el contrario eh ay no perdón jeje ya cargamos el la munición esto tenemos que agarrar y proteger eh cuidado que pueden venir enemigos capturando estamos capturando a a ver claro esto luego podemos pasar a b ellos están capturando el ok proceder a bravo vamos me estoy mareando con los botones pero como corren mas rápido ellos que yo uy muy lento vamos a proceder a b y parece que voy caminando y parece que voy caminando tenemos semáforo jajaja jajaja bueno ya están capturando D eh luego el encuentronazo va a sense bueno ese es este lugar eh aquí ya estamos agarrando ojo ojalá que cuando sea un enemigo me muestre una línea que sea roja ok segundo piso estamos agarrando B a ver a ver si alguien entra por aquí que es un peligro bueno capturaron Delta ellos ok proceder a Charlie vámonos quiero ir detrás de la de los muchachos bueno acaso lento y te quedas eh menos mal que tenemos mapa para guiarnos en las casas yo no se si podemos entrar y quedarnos en la ventana por ejemplo porque porque conste que hay clase de Sniper eh y los Sniper aquí en este juego te liquidan realmente no creo que estamos cerca si estamos llegando a Charlie ellos ya están agarrando Charlie de acá debe de tiro gente lo rápido ahí está comenzamos uy matamos uno otro uy ahí estaba uno no uy ahora que hacemos deploy es que nos estaban esperando esto desgraciado bueno me levantaron oh le puedo levantar la este ahí está le levantamos cuidado otra vez me mataron en serio cuando gente ayuda nos estaba apuntando hay que ser rápido eh cuando más jugás más rápido vas a ser con los botones y demás bueno puedo salir eh mmm ¿calturamos esto no? no todavía deploy oh no ¿dónde me llevo esto? lejísimo bueno voy a ir hasta Charlie ay manejar esto es una locura bueno ¿dónde está Charlie el tema? mire dónde estoy yo aquí están los muchachos escucho tiro a ver si puedo bajar de sorpresa aquí le reviento a uno aunque sea bien uff voy a recargar pero aquí hay gente no sé si tengo gran nada aquí hay uno uy 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 ¿puedo curarme yo? es que no sé cómo me... ¡ay! ¡ay! ¡corre! ¡correte! me tiró granada creo que creo que me está siguiendo uno bueno sargento hay otro acá ¡ay! recargado ¿en serio? bueno bueno estamos jugando con bots también eh creo yo ¿verdad? sí claro porque no está nadie todos bots qué locura y quiero reaparecer en C ¿dónde? ¿puedo elegir? ¿dónde? ¿aquí? ¿deploy? otra vez me llevó allá ¿en serio? ay 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 tengo que ir hasta allá nuevamente disculpen por ahí porque tengo que aprender el asunto del respaldo que te explica el juego pero hay que ver los tutoriales bien pam 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 bueno voy a ir directo al escudo vamos estamos avanzando a charlie claro porque charlie no pudimos agarrar hay cuidado que hay tiro aquí dale 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 bueno creo que me tengo compañero ahí ¿quién está ahí parando? ay 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 bueno saltamos el vehículo en serio pero cargá tu arma dios santo bueno vamos a respawnear en B cuesta que estoy marcando donde respawnear o aquí marco control point deploy ¿este es mi compañero? sí estamos cerca estoy escuchando curación ¿eh? este es mi compañero le estoy metiendo bala al santo cohete uy aquí el tema de girar las cámaras es una locura bueno vamos a revivirle a esto pero ¿por qué no lo puedo revivir? ahí está arriba eh lo de la cámara medio que es mejor con la Q y la E más rápido me pongo el arma y avanzamos en hilera ojo que hay tiro no sé si tenemos la forma de agacharnos o no cuidado uy ay por aquí hay gente este acá hay un compañero caído uy 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 que me está metiendo bala no sé de dónde están acá abajo puedo levantarla este listo disparar pero en serio que siempre tengo que cargar mi arma cuando estoy en guerra ay 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 este me mata no ay bueno podemos reaparecer en 8 voy a ir a B que lástima que nos están agarrando C hay compañeros caídos ah no sé que soy yo el tiempo de partida eh creo que es la versión tengo 5 kills bueno puedo en B dios santo en B B está allá arriba eh mientras llegamos eh es que estos compañeros van a morir los que están llegando mira la gente que hay bueno vamos a B ok y nos vamos otra vez que lo dejamos hacer hay gente cuidando B bueno esto lleva su tiempo como se dan cuenta vamos me gustaría jugar con mando eh que dicen ustedes que va a ser bueno jugar con mando o no uy uy que me están metiendo balas ya de donde donde están le eliminé a uno eh y que muchos son ah es claro estoy recargando uy 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 recargarme antes que llegue ahí está nos llevamos kill y ay ah que creí que mi compañero me disparó a ver si me vienen a revivir bien que suerte gracias compi necesito que me curen estoy al todo curado no estoy en rojo me está marcando eh como yo me curo siendo médico es la cosa bueno bueno no sé si hay fuego a mí o también bien 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 cuidado que estoy recargando vamos recargada ahora voy a levantar uy cuantos compañeros vamos vamos ya estamos ponemos nuevo el arma lo corré wow no tengo munición gente no tengo municiones uy acá si que nos vamos están aquí algunos voy a decir que puedo revivir a este no que ya fue está lleno aquí va a ser imposible ahí me mataron no tenía más munición que locura nooo bueno vamos a probar una última vez ya les digo voy a ir trayendo juego de este de vez en cuando ojalá que pongan el español como les dije y la cosa aquí es practicar mucho eh entrar mucho en partida voy a tener horas para poder aprender bien todo eh nadie me revive que paso aquí ya estoy muerto tengo que ay no que tengo que venir desde el lo me da una pereza venir desde allá bueno vamos para otra clase mientras esto era rifleman que hace el rifleman el rifle tiene jeringa y pala esto tiene rpg rpg gente vamos a probar este voy a tirar un rpg de la gran 7 en la cabeza de esa gente vámonos a correr no no voy a llevar vehículo porque cuesta manejar es que tengo solo dos cartuchos what bueno dos cartuchos eh como que se llama eso bueno este ya me entiende ay 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 donde 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 eh puedo usar aquí el lanzacohete por favor donde esta rpg el 5 boom boom otro no toma bala oh lo tengo que recargar a correr no me reventaron bueno pero hice lo que hice lanzar un cohete en la cabeza de esa gente ok gente espero que les haya gustado este juego que a mi me pareció muy bueno la cosa solamente es practicar y meterle horas y horas y como le dije es mejor jugar con amigos para poder hablar aunque teniendo el disco también puedes hablar aquí pero con amigos es mucho mejor todos los juegos gente voy a ir trayendo de vez en cuando a ver si sale una traducción para que esté mucho mejor el juego y que si encontramos gente en partida y creo que para grabando de noche de encontrar a una gente online porque hasta ahora muy temprano tengo que jugar con la con el bot para poder mostrar ok ya saben que si no estoy por aquí estoy en mi otro canal subiendo juegos como eurotrack y american track pasense por ahí nos vemos adiós chau